Bueno mi gente de Youtube, aquí estoy con José Luis, mi primo Vamos a hacer una cancocita Aquí me voy a improvisar Primo Un día más, un año más, toda una eternidad La veo pasar con su cruz en la espalda Directo a su nido Y poco lleva de comer Y no le importó Que Pedro marchó Y ha querido olvidar Su soledad Desgastando sus manos Ahogando recuerdos Y muy conforme se le ve Se me baja la vida Al verla llegar Callando las heridas del ayer Se me rompe el alma Al verla llegar Lavando las historias en su piel Pero encontrará En el baúl de sus sueños Con la luz que nos tira Me toca reír Y no vuelvo a decir Se me baja la vida Oh 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 Y no le importó que Pedro marchó y ha querido olvidar Su soledad desgastando tus manos, ahogando recuerdos Porque el camino debe cruzar Y ayer en su caminar la he visto llorar Una vez más a la vida que tiene colores Los que a veces no queremos ver Se me va la vida de tanto pensar En ese ángel que me vio nacer Si me rompe el alma no puedo evitar Sentirme como un niño ante sus pies Se me va la vida Se me rompe el alma Se me va el ahora Se me va el ayer Se me va el odio No, 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 no Bueno mi gente, muchas gracias Si les ha gustado el video, suscríbanse